Le vamos a dar la bienvenida a Estela Tornini y a Ana Orlando. Ellas son alma mater del Museo del Juguete que tuvo su inauguración hace muy poquitos días. Chicas, bienvenidas, informadísimas a Ana de Ángelico. ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos muy bien, por supuesto muy contentas con esta inauguración que hemos logrado hacer el último domingo como broche de oro de toda una serie de acontecimientos que fuimos realizando. Claro, porque yo recién antes de arrancar le digo, se hizo el acto formal de apertura pero en realidad el Museo del Juguete nace en el 2006. Exactamente. Cuéntenos un poquito de la historia, repasemos la historia. En el 2006 nos empezamos a reunir un grupo de amigos y veíamos a ver qué era lo que se podía hacer, cómo nos podíamos establecer y de ahí en más seguir trabajando para que fuera una asociación civil con todas las normas, con todas las reglas que se necesitan llevar. Así que participamos en distintos encuentros para que esta asociación tuviera todos los ribetes jurídicos, o sea que también estamos aprobados por la municipalidad, por la provincia, y de ahí en más seguir funcionando con esa asociación civil. Bien, bien. ¿Y cómo ha sido en este tiempo ir incorporando precisamente las piezas que se exhiben? Porque imagino que tendrán juguetes de hace muchísimos años, como también algunos muy emblemáticos. Bueno, la muestra nuestra de los que tenemos ahora ya establecida empieza desde Juguetes de 1910 y termina por este momento en 1980. La de 1910 tiene una de las vitrinas perfectamente identificada y están los objetos de esas épocas. Y después de ahí vamos pasando para 1920, para 1930. Hay, digamos, como objetos íconos, digamos, que en 1910 tenés unas maquinitas de coser que cosen perfectamente, como se utilizaba antes. ¡Qué maravilla! Antes. Ana, estamos viendo imágenes, le contamos a la gente de la radio, de lo que fue la inauguración de este vagón que reciclaron, que quedó hermoso. Pero, ¿dónde fueron los comienzos? Los comienzos, bueno, partamos del comienzo cuando ya recibimos en comodato el vagón por parte de Ferrocarriles Argentinos que los gestionó la Municipalidad de Tandil, lo cual le agradecemos profundamente. Y a partir de ahí, ese vagón que estaba en un estado bastante calamitoso porque había sido incendiado, tuvimos la suerte, por ejemplo, que Corlock nos mandó todos los revestimientos, un camión íntegro de esas planchas, de todas las placas. Sí, porque es increíble la gente de la radio. Cuando uno ve la fotografía, ¿no?, de lo que es adentro, parece una sala de una posición, de un edificio. Una sala rectangular muy extendida, donde están las distintas vitrinas que mandamos a confeccionar también. Y a su vez después le tuvimos que hacer los dos accesos. Un acceso que es escalera y otro acceso que es rampa. Es decir, la rampa también vendría a ser la salida. A partir de ahí, como decía mi compañera, fuimos colocándolo. También tuvimos la colaboración de una museóloga que estableció los periodos. Y también hay que ver que los juguetes, el avance de la que apareció el plástico, hace un cambio de la época en la que hay juguetes, por ejemplo, que eran muñecos malcriados, se llamaban, porque eran de mi infancia, que tenían el cuerpito de tela y solamente tenían de losa los bracitos, la losa y las patitas. Hay algunos que son de losa, hay otros que son de una masa que se arma como si fuera una especie de yeso, y eso se modela y se hace con moldes. Claro, como una cerámica. Exactamente. Después empiezan a aparecer los otros tipos de juegos, como por ejemplo el cerebro mágico, juegos que fueron a... Ah, yo tenía el cerebro mágico. Podés ir a verlo, sí. Tenías y aprendías. Y prendías la luz y lo decías. Exactamente. Ahora, ¿y cómo se trabaja en ese sentido, no? En cuidarlos, en repararlos, en restaurarlos. Bueno, eso es lo que uno busca con estos obsequios y con estas donaciones, porque no compramos absolutamente nada. Ajá. Son todas las donaciones que nos dona la comunidad, que fue uno de nuestros objetivos también. Ajá. Mantener abierto a la comunidad, preservando la memoria colectiva de los juegos y de los juguetes. Claro, cada uno que dona hace toda una historia. Juega jugo y te lo entrega como lo usó. Entonces, nosotros buscamos que esté lo más adecuado posible a ser exhibido. Tampoco podemos mostrar una cosa rota porque son de nuestros principios también. Claro. A un año no le podés dar o mostrar algo roto. Sé que tienen muchísimas cosas que no entran en este vagón. Exactamente. Y que les han ofrecido un nuevo vagón, pero bueno, espero que se lo den. En condiciones, imagino. Y yo creo que sí que ya se lo van a dar acomodado. Nosotros pedíamos un coche de pasajeros, como se llama cuando son coches de pasajeros, que esté en condiciones para que uno pueda ahí mostrar todo lo otro que hay, que sería sumamente interesante. Pero bueno, eso es otra cuestión, eso es otro tema y va a haber que encararlo de otra forma. Bueno, lo pedimos por la tele, por informadísima. Queremos contarles a la gente, porque nosotros estamos contentas, pero queremos que el público, nuestros amigos de Tandil y de la zona y de donde quieran venir, pueden ir a visitarnos, a conocer el museo, a recorrerlo. Recorrerlo, los sábados y domingos de 17 a 19 y los feriados también. Perfecto. Es hermoso, esto que voy a contar es la vivencia personal de ver cuando entran personas mayores, niños. A ver, contanos. Entre todos se produce el diálogo, porque si va una abuela con un nieto, la abuela le cuenta al nieto, si van dos señoras grandes se empiezan a acordar de lo que hacían. Y también está la gente que cree que no se va a entretener nada. Entonces, cuento la experiencia que tuvimos hace poco, un señor que decía, yo para qué voy a entrar, y no quería entrar. Entonces, una de mis compañeras le dice, mire, yo creo que en la década del 50 están los autitos de lata. Que a usted le debe... Ese señor después no se quería ir. Pero bueno, al principio los costó. Así que, aparte, estamos recibiendo grupos. Ayer a la mañana, por ejemplo, fueron las alumnas de inglés, de adultos mayores de la UNICEN con su profesora, Guadalupe Vidaguren. Hicieron todo el recorrido, pero ellas, a su vez, fueron hablando todo en inglés. ¿Y cómo se organizan para eso? A ver, ¿eso está abierto para distintos grupos? Nosotros tenemos el grupo de Facebook, que es Museo Juguete Tandil, y entonces, por ahí se concertan las entrevistas para poder decir, bueno, qué día pueden, y ahí acordamos en qué momento, qué día y qué hora ellos pueden, y nosotros también nos juntamos para poder verlos. Claro, porque supongo, a lo mejor alguna docente está viendo y dice, mirá qué bueno, desde ahí un disparador para trabajar la historia. Hubo una profesora que dijo, ah, yo quiero venir con las alumnas, ¿cuándo van a estar? Sábado, domingo y feriados, y si no, concertamos la entrevista. Porque, por ejemplo, para la semana que viene ya tenemos también otra entrevista con personal y alumnos que vienen a visitarnos. Estamos ubicados en Alem 835, que es Alem y del Valle. Bien, acá nos dicen, hermoso, felicitaciones, yo lo visité, un viaje a la infancia, seguro. Y si alguien, chicas, quisiera acercarles algún material, algún juguete que esté en buen estado, y que diga, uy, yo esto lo voy a llevar ahí para que quede, y después cuando dé una vuelta voy a ver mi juguete en la vitrina. También así funcionamos a través de Facebook, porque se contacta con la persona que lleva las redes, y ahí acuerdan, y o nos encontramos, o nos llevan, o nos buscamos. Bueno, muchas veces han traído a mi casa, otras veces llevan a la casa de otra de las personas, pero ahí acordamos, nos cuentan de quién era, quién lo usó, dónde lo tenía, y así juntamos. Qué lindo, se arma una, ese juguete tiene una emoción especial. Es muy lindo, porque es un lindo intercambio, y uno acepta que la persona pueda obsequiarte lo que es tan caro a sus sentimientos. Seguro, aparte uno lo retrotara en un momento de la vida en el que todo era lúdico, placer, en el que te lleva al barrio, los amigos, en el que no tenés preocupaciones, obligaciones, ¿no? Entonces, digamos, es un lindo intercambio. Y como tenemos objetos de la ciudad y tenemos objetos de otros lados también, te lleva a la historia del lugar y a la historia de la nación, y al periodo político en el cual está inserto... Ah, mirá que bien. Y también, perdón, hay problema. Aunque a la entrada, a la parte de, digamos, del césped, ha instalado juegos. Entonces, el chico que llega, el chico o los grandes, porque está la rayuela, que pueden jugar, instalada sobre el pasto, y el tatetí, que entonces te encontrás ahí jugando, porque la gente se entretiene también con esas cosas. En las imágenes que ustedes pasaban, se veían los chicos jugando. Jugando, claro. En la rayuela y en el tatetí. Bueno, ya han despertado mucha expectativa entre los televidentes y oyentes que nos escriben. Hablabas de una rampa recién, y nos preguntaban si pueden ir en silla de ruedas. Exactamente. Sí, perfectamente. Para eso ha sido hecha la rampa. Bien. Yo le quería preguntar a Estela y a Ana, específicamente, ¿cuál es el juguete que ellas recuerdan con tanto cariño? De vivencia personal, yo recuerdo el muñeco malcriado. Ah, el que nombraban recién. Sí, que yo le mentí a mis papás, porque no les dije que sabía quiénes eran los que traían. Pero me hizo la que no sabía poder recibir ese regalo. Y para regalarles el efecto sorpresa. Mirá qué considerada. Y en tu caso, Estela. A mí me gustan los juegos de jugar y de intercambiar con otro chico. Por eso estoy feliz de que tengamos la rayuela, que tengamos el tatetí, y que podamos tener algunos más para poder jugar con ellos. Claro. Ese intercambio que se provoca es muy lindo. Lo que tenemos en exhibición es en exhibición. Claro. Lo otro es para compartir y jugar. Claro. ¿Vos te acordás, Andrea? Yo sí, el Solibel. El Solibel era mi muñeco preferido. Ah, sí que ya venía con Ney y todo. Ah, qué mujer. Divina. Claro, pero... Yo soy muy joven, es muy joven. Yo tengo el recuerdo de mi primer muñeca que me la regaló mi tía, mi madrina, que era una muñeca negra. Ah, claro. Ahí le gritas. Amaba esa muñeca negra con todo mi corazón, porque además era todo un esfuerzo comprarte una muñeca. Así que, bueno. Ahora que decís así, un muñeco bebé de los de pasta, imagínense, década del cincuenta y pico, llevaba upa arriba de un colectivo y el muñeco abría y cerraba los ojos. Claro. Era una locura. Bueno, vean. Que también, digamos, que los juguetes en algún momento, y no muy lejos en el tiempo, estuvieron cingados, ¿no? De role play. Bueno, a la nena se le regala la muñeca para jugar, a la mamá la tablita de planchar, la cocinita, y al varón se le regala el autito, la pelota, el taller mecánico con las herramientas, el caballo con palito, el caballo con el palito. Claro. Hay también de ese tipo de juegos y tampoco era común tener mucha cantidad de juguetes. No, no. La proliferación de juguetes que tenemos hoy en día es todo un tema. Claro, sí. En los que esos años se tenían y especialmente la gente queda admirada, por ejemplo, de unos juegos de tacitas y platos de losa y de porcelana que están intactos. ¿Cómo hacen, me dijo una señora, para tener eso así? Y porque no se jugaba. Se ponían en una... Claro, era muy común que las abuelas se exhibían. Se exhibían. Se exhibían. Te escondían los juguetes. Eso para las mujeres y la colección de autos para los varones. Exacto. Eran divinos, se armaba una repisa que vos los admirabas y no los podías tomar. Te la dejaban usar. Sí. Terrible. Nosotros tenemos armadas tres repisas con autitos todos chiquititos de esos codiciados. Claro. los pequeñitos. Yo tengo algo de mi abuela, claro, te regalaban algo. y no te lo escondía para que no lo ropa. Se ponía la muñeca sentada en el medio de la cama. También. Claro. Mamá. Ahí está. Pues, fíjate vos, en mi casa teníamos juguetería y no te regalaban los juguetes de la juguetería porque era todo muy claro. Sí, sí. Y aparte por ahí también pasaba que no era mucho del juguete, ¿no? Sino del juego. Creo que, por ejemplo, la bicicleta, ¿no? O jugar a otras cosas con vecinos, con amigos, con sábanas. Más común que estar aislado por ahí con un juguetito. Exactamente. Hay agotito a pedal también, hay triciclo. Qué lindo. Chicos, la gente está enloquecida y andando. Hay agotitos, por ejemplo, por un abuelo que lo hizo a su nieto y entonces ahí está incorporado también nuestro auto. Qué bueno, las pelotas de trapo, ¿te acordás? También. Bueno, quiere que le mandemos saludos a Timoteo que está almorzando y ya está planificando porque quiere ir a ver el Museo del Juguete. Lo esperamos con los brazos abiertos. Un besito para Timoteo. Ahí está, muy bien. ¿Qué más nos dicen, Andrea? Bueno, acá, bueno, no, esto tiene que ver con otra cosa. Linda Miranda dice, camina y anda. Exacto. Esa muñeca hermosa. De esas también tenemos y tenemos la que tiene el disco que es para cantar y hablar. Ya eso, eras millonario. Sí, Bueno, tenías una, viste, que venía con una mamadera mágica. También. Y vos le dabas la mamadera y desaparecía la leche del vino. Esa con mis hijas. Claro, esa es más nueva. Es más cerca del tiempo. Claro, por eso es más nueva y esa todavía no la tenemos incorporada porque llegamos hasta 1980 ahora. Bien. Chicas, recordemos dónde está ubicado el museo, cómo pueden hacer para escribirles. Bueno, nuestro querido museo está ubicado en Del Valle, 835, que es justo la esquina de Del Valle y Alem y nos contactamos por el Facebook y también tenemos Instagram. Museo Juguete Tandil. Muy bien. Bueno, esto que ha quedado inaugurado efectivamente ya por tener su sede propia y ojalá esa próxima donación del vagón lo decimos nosotras que ya esté hecho, que ya esté impecable. Claro, que no sea, digamos, mucha hora hombre y mucha cosa que haya que ponerle para dejarlo en condiciones. No, porque nosotros pusimos mucha hora hombre. Claro, hombre, mujer. nuestros amigos y nuestras amigas especialmente ya nos están reclamando que ahora que pasó la pandemia hagamos el clásico té del Museo del Juguete. Por supuesto. Pero queremos diez días por lo menos. Claro, para descansar un poco. no con las casitas de juguete. Ah, qué lindo. Esas son de exhibición. Esas son lindas. Están cerradas con candado. Ay, por favor. Como mi abuela. Ahí está. Ay, no paran de llegar mensajes. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. Felicidades. Gracias a quien tuvo esta idea tan hermosa nos deja Vilma este mensaje. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Saludos grandes a María de Estela Armando. Preguntan cómo se llama el aro de metal que se hacía girar por la calle con un palito. Tenemos dos colgados, un original y una réplica que se lleva haciendo andar por el piso. lo tenemos en exhibición, por supuesto, pero ese es el juego. Después yo no sé si es de antes o después del año 80, el TikTok, ese que eran las dos bolitas más moderno. Y que la hacías para arriba y para abajo. No, ese es más moderno. Es posterior. Ese es posterior. Es que yo soy muy joven, Chico. Vos sos joven, el otro. Es cierto. Hacíamos la lata con el palo. Claro, claro. Pero hay valero. Hay valero. Hay valero, hay yo. No está puesto ese valero. Yo tenía el de lata, me lo había dado yo. Claro, bueno. O los zancos, viste que hacíamos los zancos. Claro, se puede tener el original y se puede tener las réplicas que uno hacía para emular a esos otros. Qué lindo recuerdo. Bueno, chicas, siguen llegando, les mandan muchas felicitaciones, así que mucha gente que va a ir a visitarlas. Y lo que necesiten, acá estamos. Muchas gracias. Muchas gracias como siempre, porque siempre nos han apoyado, siempre han estado con nosotros de una manera o de otra, pero siempre han estado y todas las autoridades, tanto de la comunidad, de las municipales, de los medios de comunicación, así que sumamente agradecidos con todos. Muy bien. Estela Tornini, Ana Orlando, pasaron en estas jornadas por informadísimas, hablándonos de esta linda iniciativa, el Museo del Juguete. ¿Verdad? ¿Verdad?